Música Ayer al final, alabando a la dama duende, les dije es tan importante y tan grandiosa como la vida es sueño, pues no, porque no tiene la resonancia filosófica, mítica, psicológica, que tiene simbólica con el mito de la cueva, todo eso que tiene un largo, extenso abolengo cultural, la dama duende no recoge todo eso, así que quisiera modular esa afirmación que hice, lo que sí quiero subrayar es que es una de las obras más exitosas de Calderón que se siguió montando y fue tan exitosa y tan popular que en otras de sus obras cómicas de este mismo género de capa y espada se aludía a ella al romperse el marco teatral que en una comedia, en una comedia, el marco teatral no lo rompe solamente el gracioso, el gracioso es el único que rompe el marco teatral en un drama serio, él es el agente de la comicidad, pero en la comedia jajaja, me digo así porque todas son comedias, pero en la comedia realmente que es cómica, netamente, todos, todos son agentes de comedia y cualquier personaje puede salirse del marco y hacer alguna alusión fuera del argumento y entonces en otras obras posteriores de este género de capa y espada hay alusiones muchas veces a como en la dama duende, por ejemplo, porque el público ya sabía de esta obra que fue tan popular y tan exitosa. En esta obra, en este tipo de obra, en la comedia de capa y espada, pues tenemos personajes que son casi máscaras, recordarán ustedes que hablé de las compañías, ¿no es cierto?, al principio y ya no recuerdo si mencioné que había actores que se dedicaban principalmente a un tipo de papel y entonces encajan perfectamente en este tipo de comedia, primera dama, segunda dama, primer galán, segundo galán, a veces tercer galán, sí, criados, ya no se llaman graciosos, se llaman criados, pero cumplen el papel de graciosos y cada galán puede tener un criado, cada dama puede tener una criada o a veces solamente un galán tiene un criado, una dama tiene una criada. Aquí lo que vemos en la dama duende es que precisamente doña hay una criada principalmente, ¿no es cierto?, Isabel y es la criada de doña Ángela. El dramaturgo, en este caso Calderón, tiene que tener un sentido de economía, no puede haber personajes extras que no hagan nada, decorativos, cuando son funcionales y no cumplen un papel dramático, recuerden ustedes en la vida de sueño que sí hay unos criados enmascarados porque se necesitan, pero no tienen ningún papel dramático. Y aquí también hay unos criados, ¿no es cierto?, que nunca los vemos, son los criados que le avisan a Isabel, ¿no es cierto?, cuando don Manuel sale, cuando don Manuel está afuera, hay unos criados que nunca los vemos ni intervienen de ninguna manera, pero doña Ángela e Isabel aluden a ellos que les han avisado que don Manuel está afuera para que ellas puedan penetrar, por lo que realmente es un túnel. Ha requerido mucho de la crítica para tratar de averiguar cómo se manejaba esta alacena, cómo funcionaba, por mucho tiempo se creyó que el cuarto de, estoy asumiendo que saben el argumento ya, ¿verdad?, entonces no voy a delinearlo, se pensaba por mucho tiempo, se pensó que la alacena estaba entre las dos habitaciones de don Manuel y de doña Ángela, pero si se lee con cuidado y se ha leído con cuidado, vemos que se habla de que la habitación de don Manuel se cerró una puerta y se quedó otra abierta para salir a la calle, y ahí los críticos como Mark Wittze principalmente han deducido, porque también doña Ángela dice allá, habla del cuarto de don Manuel como distante, como distante, no como si estuviera ahí, exactamente, no contigo. Entonces se ha deducido, ¿verdad?, que la alacena realmente está para entrar al cuarto de don Manuel. Ahora, incluso la edición de Balbuena Abriones, que es la que yo leo, no nos daría esa seguridad de que las habitaciones no son contiguas, por eso es que las ediciones son tan importantes, y ver manuscritos o ver sueltas, y ahora ha habido, digamos, en los últimos 15 años, ha habido por parte de críticos y estudiosos un gran afán de precisar en ediciones más claras con estudio de sueltas que nos dan una visión más precisa del montaje de una obra según el texto. Bueno, pues hay otra Dama Duende que se publica también en 1636. Recuerden que La Dama Duende aparece en ese tomo de las primeras comedias, ¿no es cierto?, la primera parte en 1636, junto con La vida es sueño. Y hay otra suelta que se publica en ese mismo año que han utilizado Mark Bidze y también Fausta Antonucci, es la edición realmente más acertada, la de ella, para aclarar esto que les estoy diciendo, que con las acotaciones de esa suelta y también analizando un poco con más precisión los parlamentos, se ha llegado a la conclusión aceptable entre los críticos que estas dos habitaciones no son contiguas y que vemos esos parlamentos que se enuncian, que toman tiempo entre la habitación de Doña Ángela hasta llegar a la habitación de Don Manuel y que es ahí donde se desmonta y se desclava la famosa Alacena. En esta obra también podemos decir que un propósito es desvanecer esas supersticiones de duendes. Es una obra muy, muy divertida. El gracioso aquí desempeña un papel, el criado, ¿no es cierto?, un papel primordial como agente de la risa. Es una obra que está fijada históricamente porque ya vimos que llegan, ¿no es cierto?, llegan tarde para los festejos del bautismo de Baltasar Carlos, ¿no es cierto?, el trágico Baltasar Carlos que va a morir en la década de los 40, creo que en el 46, que otro gallo le hubiera cantado a la monarquía española si ese Baltasar Carlos hubiera sobrevivido como el heredero de Felipe IV en vez de Carlos II, ¿verdad?, que fue el final de la monarquía. Cuando, vamos a ver las acotaciones, cuando se dice llegan de camino, creo que sí dice, de camino, sí, porque lo que les quería decir que un objeto correlativo, digamos, un signo escénico para indicar que vienen de camino es botas y capas. Por eso es que es ridículo cuando montan, hacen montajes contemporáneos, ¿verdad?, y visten a los galanes así de buenas a primeras con capa y con botas y sombrero, y están adentro, están adentro. Entonces, de camino, aquí lo que implica entonces es con capa y botas. Y tenemos, bueno, a esta tapada, ¿no es cierto?, que es un gran personaje y es como un torbellino, ¿no es cierto?, como un torbellino. ¿Tienen alguna pregunta, alguna pregunta basada en su lectura de estos personajes, de Doña Ángela? Tenemos, sí, ¿tienen una pregunta? Sí, yo he visto esto de la ubicación, de la escena, porque yo tenía la impresión que tenían que entrar al cuarto de la escena, para poder, o sea, es la primera vez que la hablan. Vamos a ver, dices cuando Doña Ángela e Isabel entran a la habitación de… vamos a ver, bueno, a ver, hemos hablado de la flexibilidad, o no sé si yo lo he mencionado, de la flexibilidad de este escenario, a ver, ¿cómo lo hago? porque esto es la, lo quiero sin, lo quiero sin, a ver, es que estoy, eso. Esto va a ser para los atos sacramentales. Bueno, disculpen, ¿eh? No soy muy adepta, como ven, es ese, muy bien. Bueno, la flexibilidad de este escenario es que puede ser la habitación por dentro o por fuera, digamos, así como podía ser la corte, ¿verdad? Puede ser la torre, ¿no es cierto? Bueno, entonces, aquí definitivamente tiene que estar escenográficamente o escénicamente, aquí tiene que estar la lacena, ¿eh? Ahora, no siempre va a estar ahí. Esto puede ser, esto puede ser la habitación de Don Manuel, ¿eh? Si salen por acá, digamos, salen por acá, ¿verdad? Si salen por aquí, o puede ser también la salida a la calle, si están adentro de la… Según, si salen al escenario, Isabel y Doña Ángela han pasado por la lacena, ¿eh? Bueno, si están aquí Don Manuel y su criado, y él entra, recuerden, nunca vemos su habitación donde duerme, ¿verdad? Sabemos que entra la primera vez a donde duerme y que se encuentra ahí el recado que le ha dejado Doña Ángela escondido un poco porque no quiere dejarlo acá afuera donde van a dejar todo, donde deja Isabel toda la ropa desparramada porque tiene miedo de que vaya a entrar su hermano, ¿verdad? Con Don Manuel y vean la nota, el recado. Entonces, y esto también es la habitación de Doña Ángela, ¿eh? Pueden salir por aquí cuando van a la habitación de Don Manuel y luego salen por acá, ¿eh? Y ya están en la… O sea que es el espacio escénico, ¿eh? Es muy variable como espacio dramático. Hagamos esa distinción. El espacio escénico siempre es el mismo, ¿eh? Es fijo, pero cumple distintas funciones dramáticas. Diferencia entonces entre espacio escénico, que es el que vemos aquí, al que funciona, según funcione para el texto. Entonces, no sé si contesté. ¿Sí? Bueno. No es fácil, ¿eh? Con esta dama duende. No es fácil. Bueno. Ha habido, bueno, un estudio muy interesante de Margaret Greer sobre la dimensión económica. Porque, a ver, doy un paso hacia atrás. Muchas veces se leían, estas comedias se leían como si fuera algo serio, que tenían que tener un asunto serio, una proyección seria, algo filosófico, algo… Se negaba la crítica todavía, o muchos de los críticos, a leer esto como cómicos, como textos cómicos para reír. Y ahora sí se aceptan. Lo cual, sin embargo, no quiere decir que haya una dimensión de consideración interesante más allá que la risa. Entonces, doña Ángela, ¿por qué está encerrada? No está encerrada simplemente porque la autoridad masculina reprime a las mujeres y las quiere tener encerradas. No. Hay un interés económico también. Recuerden que era una viuda, ¿no es cierto? Y que el marido dejó deudas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, era conveniente mantenerla encerrada para que no se expusiera a la posibilidad de otro matrimonio, porque al casarse, entonces, la herencia de los hermanos, el dote, perdón, o la dote, como se dice en España, nosotros decimos el dote, ¿no es cierto? Entonces, se tenía que devolver, se tenía que utilizar para pagar las deudas. Entonces, todo eso nosotros no lo sabemos leyendo el texto, pero la gente que en primer, en el siglo XVII veía esta comedia, podían entender por qué esta doña Ángela estaba encerrada por sus hermanos. Vemos, sin embargo, que a ella le importa un bledo, ¿no es cierto? Ella quiere salir a divertirse, es una mujer muy desenvuelta, lo cual nos da una idea también de las posibilidades para mujeres en el siglo XVII. Tenemos una idea errónea de que las mujeres estaban súper reprimidas, súper encerradas, ¿no es cierto? Y vemos aquí que no es así. Y bueno, la fuerza, he hablado del secreto, ¿verdad? Ya sabemos que el secreto aquí funciona con gran fuerza, pero también otro elemento que no se da tanto en los dramas serios o en las tragedias, la fuerza motriz en este tipo de comedias es el acaso, se llama, el acaso o la casualidad. El acaso, nosotros ya no usamos esa palabra hoy día, pero es un vocablo muy común en el teatro del siglo XVII, el acaso. Bueno, entonces vemos que es por pura casualidad, ¿no es cierto?, que va llegando don Manuel con su criado y es el momento que la vienen persiguiendo a doña Ángela, bueno, pura coincidencia. Y es una coincidencia también que el que la viene persiguiendo es el hermano del amigo de don Manuel, donde precisamente se va a hospedar, todo eso. Y en cierto, en cierto, a un cierto punto es doña Ángela, ya hablando en su habitación con Isabel, ¿no es cierto?, que señala precisamente lo inverosímil de todo esto. Y es una manera que el dramaturgo le da, irónicamente le da verosimilitud, que los personajes mismos estén conscientes de la casualidad, de la enorme casualidad, de lo inverosímil que es todo esto. Bueno, tenemos dos damas en esta comedia, dos damas, tenemos tres galanes, uno va a salir sobrando, ¿no es cierto? Y así es, cuando sobra un galán puede haber una muerte en una comedia, pero no es una muerte trágica, para nada. Es una muerte que no tiene más importancia que aquí no, aquí no se da. Pero les digo, en otras comedias, cuando hay tres galanes, en vez de dejar a uno suelto, ¿verdad?, el dramaturgo. Por ejemplo, en Amores más laberinto de Sor Juana va a haber una muerte de uno de los tres galanes. Y esa muerte no tiene ninguna importancia. Y es que solamente hay dos damas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos tres galanes y vemos que uno es negativo, ¿verdad? Vemos que uno es negativo, todo le resulta mal. Otra cosa económica también es el mayorazgo. Estos dos hermanos, Doña Ángela y Don Luis, resienten, ¿no es cierto? Esto, quizás si lo leemos muy rápido no nos damos cuenta, pero Doña Ángela y Don Luis, cuando Don Luis la viene a visitar en cierto momento, dicen que comen, comen de la generosidad o comen de la voluntad de su hermano, porque él es el que ha heredado todo. Por ejemplo, ella no, ella, bueno, tiene la dote, pero no puede disponer de ella. Y el hermano que no puede disponer de nada, porque por ese sistema de mayorazgo, que era una manera para que una herencia o unas tierras o unas propiedades no se dividieran, sino que quedaran siempre dentro de una familia, sobre todo para las grandes extensiones de tierra. ¿Qué más? Estoy así esquemáticamente porque también quiero llegar al autosacramental. Entonces, dependo de sus preguntas y comentarios para decir otras cosas. Sí, ¿cómo? De Margaret Green, mira, ahora no recuerdo el título, pero lo tengo, te puedo mandarla, te puedo mandarla, sí, sí. Y luego, bueno, después habló sobre eso en el autosacramental, te doy la nota bibliográfica exacta. Vamos a ver, don, ¿cómo se llama el hermano mayor? Juan, don Juan, porque todos estos nombres, Don Juan, vamos a ver que no es un galán muy cumplido con Beatriz, con Beatriz, porque recuerden al principio, en el primer cuadro, ¿verdad? Le dice a su hermano Luis que él se encargue de ella porque él tiene que ir con el amigo, ¿no es cierto? Bueno, y luego después cuando la ve en la habitación de Doña Ángela, hoy le da un gusto, pero también se disculpa, ¿verdad? Porque tiene que ir a atender al amigo. Entonces, vemos ahí que no es un enamorado, no es un amante demasiado dedicado a la amada. Sin embargo, hay aquí algo muy especial que son los dos sonetos que se dicen, ¿no es cierto? En otras comedias se va a ver casi una burla de sonetearse, aquí todavía no. El soneto va a decaer de moda a medida que va avanzando el siglo. Lope de Vega lo había prescrito para los galanes, sobre todo cuando se quedaban en los soliloquios. Sor Juana va a tener un soliloquio para Doña Leonor, que es importante para una mujer, ¿verdad? Lo cual no se acostumbraba mucho en la comedia del siglo de que una mujer tuviera solo un soneto. Y aquí tenemos unos sonetos, un intercambio de sonetos, que, bueno, es una declaración amorosa entre los dos. ¿Qué más? ¿Qué más les interesa? ¿Cómo? ¿En qué parte están? Están en algún modo, no sé si en la segunda jornada. Estoy hablando todo de memoria sin ir con ustedes detalladamente cuadro por cuadro. Bueno, vamos a ver. Sí. ¿Esta obra que dice que es un residente también a una obra de enredo? Esta es que la capa de, la comedia de capa y espada es una comedia de enredo. Aquí lo que se, Calderón llegó a fines de siglo, ya Vance Scandamo, por ejemplo, en su Teatro de los Teatros, alaba, que era un gran admirador de Calderón, alaba a Calderón como el máximo creador de estos enredos. Casi, entre más enredado estuviera el enredo, ya todo mundo sabía que iba a terminar bien, porque arranca como comedia. Nunca se me va a olvidar que un director, Paco Portes, me acuerdo que estábamos en un taller de teatro, y salieron sus dos actores, y pues a mí me parecían muy bien. Le dicen, no, 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 les dice, vas en plan de tragedia, arranca en plan de comedia, le dicen, ¿verdad? Arranca en plan de comedia. Entonces, el texto en sí a leerlo, ¿verdad? Nos damos cuenta que es cómico, pero también los actores, de la manera que declaman. Exactamente. El ritmo y, sí, exactamente. Entonces, ya sabían, también por los títulos, el público que se acercaba al corral, ya sabían si iba a ser una comedia, y al comenzar la obra, ¿verdad? Sabían si iba en plan de comedia o... Y sabían que en una comedia todo iba a quedar bien, todo iba a quedar bien. ¿Y cuál bien, cuál es el final de estas comedias? Definitivamente, como mencionamos ayer, creo algunos de ustedes, el matrimonio. El matrimonio al por mayor, al por mayor. Ahora, Calderón tiene una característica muy peculiar en estos matrimonios al por mayor, y es que el gracioso se escapa, se escapa y hace una crítica del matrimonio, ¿verdad? Que no, no quiere. Y aquí no queda muy claro si se casa o no, ¿verdad? Más bien no, más bien no. Y en otras es más, mucho, mucho, mucho más obvio. Y queda, Don Luis queda castigado, castigado como un personaje que no da la nota cómica, ¿no es cierto? Casi todo lo que dice Don Luis como que no es risible, ¿verdad? No agrega y no mueve el argumento. Yo creo que los solitos estarían en la segunda jornada, no estoy segura. Porque me he concentrado tanto en prepararles el auto sacramental, ¿verdad? Que ya aquí estoy hablando de memoria de hace varios días o un par de semanas en preparación. Bueno, también tenemos otro personaje que no se ve y es el padre, el padre de Beatriz, ¿no es cierto? Y vemos cómo hay dos casas, hay dos casas, la otra casa no funciona. Calderón va, tiene otra obra, otra comedia de capa y espada en esta misma colección de la primera parte que es casa con dos puertas. Y si van, las amigas van de una casa a otra y se confunden, los galanes se confunden cuál dama es cuál según la casa y según la criada. Porque muchas veces es el criado también con el galán que se confunde si hay algún intercambio de criados. Se presta para confusión, aquí no se da, pero sí tenemos otra casa, ¿no es cierto? Que no se ve, tenemos un padre que sería el Barbas. Dijimos que el actor que hace el papel se le llama el Barbas, el papel del viejo. Aquí la autoridad masculina, porque en estas comedias todas, todas, todas funcionan así, las de Calderón, ¿verdad? Que hay una autoridad masculina, ya sea de hermano, hermanos o padre, que delimitan la movilidad de la mujer de una manera u otra en distintos grados. Y el galán, de alguna manera, va a entrar en la casa de la dama. Aquí vemos lo curioso, por eso es que es tan especial, que es el mismo hermano que trae al galán potencial, ¿verdad? Y lo especial de esta obra que le da un papel preponderante a la mujer, que el don Manuel ni pretende acercarse a esta dama, ¿verdad? Sino que es ella la que tiene la curiosidad, característica fundamental, históricamente fundamental de la mujer, la curiosidad. Ella tiene la curiosidad de ver quién es este invitado que la ha salvado en la calle, ¿verdad? Y que ahora es el huésped de su hermano. A propósito, la palabra huésped en estos textos tiene un significado doble. Huésped es el anfitrión o el huésped. Bueno, sí, 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 sí. Bueno, es que los criados van a ser preponderantes, ¿no es cierto? Sí, ahí la criada, ¿verdad? Ya no me acuerdo, Celia, ¿verdad? Es la que, porque le ha metido al galán, al que ya no le interesa, doña Ana, ¿no es cierto? Bueno, es que el teatro de Sor Juana está basado en el de Calderón. En el de Calderón. Y Sor Juana también va a querer ir más allá. Ahora Sor Juana solamente escribe dos comedias, solamente dos comedias. Bueno, yo me he dedicado bastante al teatro de Sor Juana y la admiro mucho y todo. Pero hay que recordar dos comedias solamente. Lo que Sor Juana escribe son tres autos sacramentales también, ¿verdad? Zainetes, ¿dos zainetes? Por lo menos uno, dos, sí, dos. Dos, el segundo zainete, sí, dos. Y las loas, las loas, exactamente. Pero Sor Juana está siguiendo el patrón de estas intrigas, ¿verdad? Y ella misma dice, el criado, ¿verdad? Castaño, ¿verdad? Deme un paso de Calderón, ¿verdad? Para salir de esta, ¿verdad? Porque Calderón enreda, enreda, enreda. Y hay una salida. Y Sor Juana también la da, claro. Había una pregunta allá atrás. ¿En qué, en qué, 1902? Vamos a ver, yo decía que en la segunda jornada vamos a ver si de hecho es... Doña Beatriz. Sí, Doña Beatriz, es Doña Beatriz y Don Juan. ¿Y si es la segunda jornada? Es la segunda jornada. ¿No es la segunda? Aquí están, mira, 1900, 1890, casi, ¿ves? Y luego Doña Beatriz le contesta. Sí. 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 Pues todo eso es importante, ¿verdad? Veamos. Una comedia generalmente se extiende a alrededor de 3.000 versos. Ahora, si vemos, aquí son 3.000, vamos a ver, 1.500, ¿dónde está? ¿Se acuerdan que les digo, esta es una buena técnica que a mí un profesor nos dio hace mucho, ¿verdad? Ver dónde está la mitad de una obra, porque es primordial el centro, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué sucede aquí en 1.500, alrededor de 1.500. Pues es cuando Don Manuel tiene que ir a la escorial esa noche, ahí es donde se va a enredar y enredar, ¿verdad? La intriga, la intriga, ¿verdad? Y dice, y esta noche he de salir de Madrid, dice Don Manuel, deja que esté en ese humor y lleva luz, porque tengo que disponer y escribir, y esta noche he de salir de Madrid. Y recuerden que tiene que volver, y ahí es donde, y esa es una técnica también común de Calderón, que el galán tiene que volver por alguna razón y entonces algo ha sucedido y sorprende. Y es un único personaje como galán principal, que tiene conflicto, tiene dos conflictos internos, ¿no? Tiene un conflicto del honor entre... Pero el honor aquí no importa, sí, sí. Sí, sí, no tiene la dimensión, pero de cualquiera está obligado con, se lo está hospedando. Oh, completamente, sí. Y la dama, entonces, ¿atiendo a la dama que cuide o atiendo al amigo, no? Sí. Ahí tiene uno. Bueno, ese es Don Juan, ¿no es cierto? Pero Don Juan descuida a su dama, a Beatriz. No, no. Yo sé que estás hablando de Don Manuel, sí. Don Manuel, que dice, tengo que cuidar a Ángela, ¿no? Bueno, y saber que es Ángela, y saber quién es. Bueno, él cree, en principio, él cree que es dama de Don Luis. ¿Sí? Recuerden, sí. Y se siente, pero se siente obligado. Claro. Se le ha pedido ayuda, y al mismo tiempo está obligado con el amigo que lo hospeda. Y luego tiene otro que me parece muy interesante, cuando él se niega a hacer las supersticiones, el hace que hay Cosme, ¿no? Que es un duende, y se le aparece un duende, y de repente se le aparece un duende, entonces le entra todo un poquito de decir, pero, ¿qué pasa con esto que estoy viendo? Mientras que jugamos la ironía del público que sabe, que lo que está viendo evidentemente no es un duende, pero él llega a dudarlo. Pero también al mismo tiempo dice, pero ¿por dónde entró? ¿Verdad? ¿Por dónde entró? ¿Tuvo que salir? O sea que es un desafío a su racionalidad. Exactamente. Pero sí tenemos ese contraste entre el criado, ¿verdad? Es Cosme, ¿verdad, Cosme? Sí, el criado y don Manuel, ¿verdad? Cosme es la incorporación de la superstición y don Manuel es la voz de la razón. Y aún cuando entra esta, ¿por dónde salió? ¿Verdad? ¿Por dónde salió? ¿Por dónde entró? Y claro que aquí vemos, es un noble, el noble en estas obras, incluso toda la lengua, la lengua culta la hablan los nobles, dijimos, ¿no es cierto? Por eso es que López de Vega llega a esta fórmula genial, que es no solamente dos argumentos entrelazados, ¿verdad? Pero también dos niveles sociales de personajes y son los criados, los personajes que van a desplegar de una manera muy agradable la lengua popular y los galanes, las damas y los galanes que van a hablar la lengua, el lenguaje sublime de la mejor poesía en boga. Y entonces aquí lo vemos también en cuanto a las ideas, que como el criado Cosme representa la superstición popular, ¿verdad? ¿Qué más? Sí. ¿Podría poner un video muy cortito de un minuto 20 de la Compañía Nacional de Teatro de la Tierra? Claro, 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 claro. Me quedó una duda respecto al retrato. Ah, el retrato, el retrato, el retrato aquí otra vez, sí, bueno, es que vio un retrato, vio un retrato. Y entonces ese retrato aquí va a servir como de acicate, ¿no es cierto? A ella le aumenta la curiosidad, pero vamos a ver que no va a llegar a más, ¿no es cierto? No es como el retrato que vimos en La Vida y Sueño, que realmente hay una escena muy importante en torno a ese retrato, ¿verdad? Aquí no, aquí no, pero sí va a ser un estímulo para que ella tenga más ganas, ¿verdad? Y le fomenta, pues, un enamoramiento a ella, ¿verdad? Un enamoramiento. Ajá, sí. ¿Algo más? Sí. Sí. Calderón, ¿qué cosa? Hay muchos del retrato y no solamente es Calderón, el, sí, el subterfugio, digamos, ¿verdad?, del retrato es algo que ya se da en el teatro anterior a Calderón, sí. Lo que pasa es que Calderón va a complicar siempre la intriga, es un genio para complicar la intriga, ¿eh? Sí. Se vale de todo lo que ha aprendido de López, de lo que ha aprendido de Tirso, ¿verdad? Pero en estas comedias de capa y espada, el enredo es divertidísimo, divertidísimo. Y entonces el espectador está muy al tanto de todo, ¿verdad?, está al tanto de lo que los demás, de lo que los personajes no saben, pero no sabe cómo va a terminar, no sabe cómo va a terminar. Es ahí el suspense, ¿verdad?, lo que el dramaturgo Calderón se retiene, el secreto, ¿verdad?, porque el secreto funciona entre los personajes. Los personajes no saben esto, no saben el otro, el público lo sabe todo, pero el dramaturgo se está reservando, como López había indicado, que se reserve la resolución del final, porque decía López, si no, dan la vuelta y se van el público. Era un público muy exigente que empezaba a arrojar cosas y Cervantes dice que en sus comedias, que sí se representaron, no eran, no habían sido merecedoras de cosas arrojadizas, dice. Entonces, bueno, algo más, porque si no nos vamos al auto, ¿cómo andamos de tiempo? ¿6 y 15? Bueno, sí, una pregunta, una duda, una inquietud, ¿cómo no? ¿Cómo se viene escondida a Ángela? Porque mencionan unos vídeos. Bueno, los vídeos es la famosa alacena, ¿verdad? Es la famosa alacena que Isabel sabe, que ella sabe que se puede quitar y poner, ¿no es cierto?, que se desclava, ¿verdad? ¿Es la misma alacena que la está ocultando la que la ayuda a llegar al cuarto? Bueno, la alacena es un objeto, ¿verdad?, escénico o un elemento dentro del drama para destapar el cuarto, para permitir una entrada al cuarto de Don Manuel, pero no está, no es contigo, no está en la, en la… Por eso es que esta edición que yo he usado, hasta cierto punto es defectuosa, es defectuosa porque, vamos a ver, sí, es defectuosa porque nos dice que de la manera que entra Don Luis de repente a la habitación de Doña Ana, parece que entra por la alacena, ¿eh? Entonces, si realmente quieren leerla con más cuidado y esto de la alacena, lean la edición de Fausta Antonucci, de Fausta Antonucci y con una introducción de Mark Vietze. Mark Vietze fue el que realmente en primer lugar analizó todo esto de la distancia entre los cuartos, ¿eh? Bueno, esto lo pueden ver ustedes después si quieren, ¿eh? Sí, a mí no me tienen más que por, ¿qué? Hora y quince más, ¿eh? No de veras, ¿eh? Cristo dijo, a los pobres siempre los tienen, es cierto, pero bueno, a ver, ok. Mírenla, qué bonita. Mírenla, qué bonita. Todo el día, noche, no era menos, pero si podéis amanecer, sol del sol, después del día. No soy alma, pues la risa me está muy contenta. Y ahora, pues, mi llanto de mi dolor no os avisa, no soy sol, pues no debís amanecer a pensar. No soy alma, pues no, no sé lo que soy. No sé lo que soy, ignoro, pues solo sé que no soy alta o no. No soy, no, 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 no. Ahí está la alacena. ¿Verdad? ¡Qué decepción! Pero lo difícil en un montaje es tener, no siempre se tienen los actores idóneos, ¿verdad? Los actores, así sucede. O uno muy guapo o una muy bella es mala actriz, o es demasiado mayor, así sucede. Entonces, sí, qué decepción de don Manuel, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Yo quería comentar, o sea, que a nosotros nos ha funcionado bien en la clase de Cielo de Oro, o sea, viendo teatro, un poco el acervo que tiene la Compañía Nacional de Teatro Clásico con los teasers, o sea, este tipo de videos que están haciendo cortos, ¿no? Para promover sus procesos, ¿no? Es un poco reflexionar sobre esto. Nosotros como filósofos abordamos estas fiestas, como lo dijo la doctora Susana en el primer día, ¿no? Como texto, pero en realidad es un espectáculo, ¿no? O sea, en realidad son tantos elementos que están, se tratan de reconstruir, se tratan de reconstruir de cómo fue y de cómo se sigue mostrando, ¿no? También me parece muy interesante a la hora de lectura, estudiantes, o sea, como investigadores nos enfocamos con el tema del ritmo, ¿no? O sea, es una correcta iniciación del verso, ¿no? Para poderlo leer adecuadamente. Entonces, pues no perder de vista, ¿no? Esa dimensión. Claro, claro, claro. De montaje en esa profesión. Claro. Ahora, otra cosa es también tener en cuenta que cuando se ve una película o se ve un video estamos en dos dimensiones, ¿verdad? Y que, claro, está bien como sustituto de no poder ir al teatro, pero no hay que perder de vista, ¿verdad? Que estamos en tres dimensiones y que ojalá se pueda ir al teatro, ¿no es cierto? Entonces, Y espero que hayan ido muchos de ustedes. Y luego también, bueno, un montaje es una propuesta, ¿verdad? Como les digo, cada una de nuestras lecturas es una potencial dirección. ¿Cómo? Sí, vamos al auto. Entonces, bueno, esto se termina en bodas, ¿verdad? Ahora, el auto sacramental, todo un espectáculo callejero. Nos vamos a salir del corral, aunque, y no sabemos cómo, eso no está muy bien estudiado, cómo después de que se presentaban los autos ocho días, porque era para la fiesta de Corpus Christi, y el jueves después del domingo, después de Pentecostés, pero seguía una octava, o una ochava también se le llamaba. Se montaban los autos con todo, con gran espectacularidad en las plazas. También se llevaban a los corrales, eso sí no sabemos, no tenemos muy claro cómo se pasaba de los carros a los carros. Bueno, vamos a, este es un dibujo, ¿verdad?, que nos da, que nos hace, que da constancia de cómo los carros, vamos a ver, de cómo los carros se ponían detrás de un tablado en una plaza. Pero antes de eso, antes de eso, hay toda una procesión, cuando salen los carros, no sé exactamente de dónde salían, pero van precedidos por danzas espectaculares, danzas étnicas, porque eran danzas de negros, de húngaros, de gitanos, de alemanes, y cómo sabemos qué etnia representaban, ya había una especie de convención en cuanto al traje y la danza. Había, era toda una fiesta carnavalesca, había también gigantes y había una tarasca, una tarasca, una figura gigantesca, ¿verdad?, que va sobre una ave, ¿verdad? Entonces, había toda esa espectacularidad. Los carros, los carros, ese es un dibujo de la época, ¿verdad?, van cerrados, van cerrados, entonces se aumenta. Imagínense, en una época donde no hay televisión, no hay cine, ¿no es cierto?, y ver pasar esto por la calle, sabiendo que se van a abrir, se van a abrir sobre un tablado, hay gran, gran curiosidad, curiosidad. Entonces, ¿cómo funcionaban los carros? Esto es un dibujo de Ruano de la Asa, de cómo se abría un globo, porque vimos que en este auto de la vida y sueño, ¿no es cierto?, los cuatro elementos van a salir, hay cuatro globos, ¿verdad?, que son los cuatro elementos. Ahora, esto de los cuatro elementos se facilita en el texto porque va a haber un cambio. Calderón tiene otros autos anteriores donde no hay figuras de cuatro, digamos. Alrededor de 1.640 y pico va a haber un cambio que en vez de tres carros se van a utilizar cuatro. Entonces, cuatro carros va a facilitar la presentación de cuatro, digamos, cuatro elementos, cuatro virtudes, dos y dos. Bueno, y aquí tenemos, como se habla de unos globos y de los elementos, esto es lo que Ruano de la Asa ha teorizado, ¿verdad?, que es la apertura, la apertura del globo, que está cerrado y se abre sobre el tablado, sobre el tablado. Y entonces de aquí sale al tablado también, a ver, ¿cómo sería aquí? Porque tiene que salir el personaje y son, fíjense, se dieron cuenta en el texto que son los cuatro elementos y a veces se refiere a ellos como masculinos y luego como femeninos porque son mujeres, son actrices. Entonces, son los cuatro elementos y son actrices. Entonces, ¿por qué? Y así va a suceder también en otros textos operáticos, ya semioperáticos de Calderón, porque son las voces, la voz de cantar que se requiere. Vamos a ver otro dibujo, a ver, esto. Aquí más o menos nos da un carro esquemático básico, ¿verdad? Porque tiene dos pisos, tiene dos pisos. Tiene que asemejarse a los corredores del... Estos actores están acostumbrados y saben muy bien manejar el espacio del corral. No es cierto que es el tablado, luego hay un corredor. Vimos que en la vida y sueño del primer corredor baja Rosaura. A veces se usa el segundo corredor. Entonces, esto va a terminar como en el tablado, como si fuera el escenario del corral, pero vemos que son cuatro, ¿no es cierto? Que hay cuatro espacios, va a haber cuatro pasillos. Bueno, una cosa que recordar en su lectura es la gran importancia de la música. Les quiero dar una cita de un musicólogo, Miguel Querol, que ha estudiado esto detenidamente y nos dice cómo Calderón, y a mí siempre me ha interesado mucho la música en sus obras, cómo incorpora cuantiosamente la música a través de su teatro y sobre todo en los autos sacramentales. Dice Querol que en 85% de sus 55 dramas, en esa edición, por ejemplo, de Balbuena Briones, incluye música, en un 48% de las 55 hay otro volumen que es de comedias, este es de dramas, hay uno de comedias, ¿verdad?, de Balbuena Briones, que en un 48% de las 55 denominadas comedias, que son las de capa y espada, y otras que se llaman caballerescas porque están basadas en novelas de caballerías o personajes de novelas de caballeres, en un 48% incluyen música. Y en un 100% de los 78 autos y 30 loas sacramentales incluyen música. Todos, 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 todos los autos sacramentales, sin una sola excepción, dice Querol, contienen numerosas intervenciones musicales. Además, además de los autos, tiene loas Calderón, loas profanas para las comedias mitológicas que no están incluidas en Balbuena Briones, todas las loas, que muchas de ellas son alegóricas. Y luego también tiene obras burlescas que también incluyen números populares. Otra cosa que nos señala Querol es que en el texto que vemos, que leemos, los versos cantados apenas se inician, y lo que nos dice Querol es que esos versos se van a repetir, se van a extender, de manera que la intervención musical es mucho más extensa de lo que nos daría la impresión el texto. Ya les he dicho que, y me pueden interrumpir cuando quieran, por favor, una pregunta, una objeción, lo que sea. Ya vimos que había una primera versión del autosacramental, que hay un manuscrito que no se sabe exactamente de qué fecha es, es bastante más temprano que esta versión que se publica y que se monta en 1673. Y parece que la primera parte, la tenemos, en esta edición de plata se da la LOA, la versión publicada y la primera versión en manuscrito. La primera versión realmente no está concebida tan simétricamente como esta. Tampoco le da realce, pues más bien ni toca todo el misterio de la Trinidad. Aquí vimos cómo se... ¿Leyeron el auto? ¿Leyeron el auto? Sí, los quiero incitar a que lo lean como una fiesta, como una fiesta, y creo que al leerlo no les va a ser difícil entenderlo, porque bueno, si saben su religión católica, yo bueno, yo sí me la sé. Entonces, es increíble cómo maneja los misterios y la doctrina en poesía. Y luego introduce un elemento cómico. El albedrío es el personaje cómico. Y de hecho, cuando el entendimiento que siempre le está advirtiendo al hombre, ¿no es cierto?, y el hombre lo descarta y en cierto momento le señala la muerte. Entonces, hay un comentario ahí muy chistoso que a mí me ha hecho sonreír, y es que le dice, ¿por qué quieres que sea miércoles de ceniza? Le dice, si es la festividad del día, ¿verdad? Esta festividad del Corpus Christi se suponía que fuera todo regocijo y alegría. Y como el entendimiento le está señalando al hombre, ¿verdad?, el peligro, porque recuerda que es la muerte. Entonces, albedrío le dice, pero si no es miércoles de ceniza, le dice, es día de festividad. Exactamente, exactamente, sí. Perdón, para la época seguramente todo el mundo lo entendía, ¿no? Sí. Ahora es un poco complicado entender que es una burla, ¿no? Pues, probablemente, probablemente. Para mí no lo es, ¿verdad?, pero pues sí. Una cosa interesante que a mí me llama mucho la atención es cómo Calderón, en este auto de la vida es sueño, bueno, y en este tipo de autos donde se va a dar la historia de la redención, el auto sacramental va a dar la historia de la redención de dos maneras. Una es como en la vida es sueño, que es la historia genérica del hombre, digamos, el hombre representante de la humanidad y proyecta esa historia de distintas maneras. Aquí tenemos, bueno, la historia de la creación, ¿no es cierto?, la historia de la creación, luego la creación y cómo culmina en la creación del hombre y luego el pecado, la caída del hombre y la salvación y cómo esa salvación va a continuar de una manera sacramental y al final, ¿verdad?, es la glorificación del sacramento, ¿verdad? Bueno, otro tipo de auto, otro tipo de auto, y vamos a ver cómo se asemeja a la vida es sueño, cómo toma imágenes de la vida es sueño en este auto. Pero vuelvo a repetir que hay dos tipos de auto en cuanto a su contenido, a su argumento, y es como este que se da la creación, la caída, la redención y la continuidad de la redención en el sacramento. La otra es una más política y nacionalista, ¿eh?, que se da, que a mí, yo entré en los autos sacramentales por esa, porque me interesaba mucho la proyección de las cuatro partes del mundo, y el cuatro, fíjense que va a funcionar muy bien en estos carros, ¿no es cierto?, y las cuatro partes del mundo, sobre todo ya con el descubrimiento, no cinco, cuatro, sobre todo con el descubrimiento de América, se va a entrar América en esta proyección junto con Europa, África, Asia y América. Y cada uno de estos cuatro continentes va a representar una religión, una autoridad cultural. Europa siempre va a ser, en los autos sacramentales, España, pero este tipo de auto con los cuatro continentes se asocia con todos los festivales que se daban en Europa, incluyendo los cuatro, utilizando o acudiendo a las cuatro partes del mundo, ya sea en ballets, digamos, en entradas de reyes, en construcciones efímeras, y Europa siempre va a representar a la potencia que patrocina la fiesta, ya sea en Francia, ya sea en Inglaterra, ya sea algún ducado alemán. En España, Europa, claro, va a representar la superioridad de España. En Inglaterra era Inglaterra, en Francia, Europa era Francia. Bueno, entonces los autos sacramentales, estos nacionalistas, en cierta manera corresponden a las fiestas en otros países donde se alababa también la potencia de ese país, con este tipo de proyección de los cuatro continentes, aunque no era en un autosacramental, era en desfiles, era también para Felipe. ¿Cómo? Son alegorías, son alegorías continentales, si ustedes quieren. Dice una crítica artística que quizá la mayor contribución al arte del descubrimiento de América fue la contribución del cuarto continente para esta serie. Bueno, entonces, bueno, esto es lo que dice, lo que dice, porque va a haber como una explosión, digamos, de la representación de cuatro continentes en distintas, ya sea en tapices, en construcciones efímeras, en estatuajes, digamos, alrededor de fuentes, etc. Y se da, entonces, a esta correspondencia en España, de una manera, pues, dramática y espectacular, en los autosacramentales. Ahora, estos continentes, Calderón va a ser muy astuto lo que hace con ellos, va a utilizarlos como representantes de distintas religiones. Europa, España, Europa, España, va a representar el cristianismo. África o Asia, en eso varía, ¿verdad? Va a representar la secta, dice, es la secta de Mahoma, digamos. Asia va a representar judaísmo y va a tener estos personajes también, los cuatro continentes, y va a tener cristianismo, judaísmo, la secta, y luego América va a ser idolatría, idolatría o paganismo, o paganismo. Y entonces, Europa, cristianismo, va a llevar el mensaje de la salvación a estos otros y lo van a rechazar, el judaísmo, la secta, van a rechazar, y al mismo tiempo se está dando este paralelismo de danza o de dramatismo en el escenario de un continente, una religión, y entonces tenemos ese paralelismo de parejas. Y entonces América, en estos autos, va a ser el continente y la religión que se va a doblegar gustosamente, ¿verdad?, va a aceptar el cristianismo. Entonces, ese es otro tipo de auto, hablaba yo, ¿no es cierto?, del genérico, de la salvación genérica y de la otra salvación política. Entonces, aquí tenemos el de la salvación genérica. Y es interesante notar cómo una vez que se da la creación del hombre y cuando la sombra, que es un personaje fascinante, fascinante, creo que requería el actor más capaz. Y ahora vamos a ver por qué. Pero lo interesante es que no entra aquí la figura de Eva como culpable. ¿No es cierto? ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Verdad? Eso es una nota positiva, muy positiva. Bueno, ¿algún comentario? Sí, sí. ¿Tengo que decir que algunos autos, cuando se sirvió la evangelización aquí en Estados Unidos, se utilizaron los autos como medios teatrales para eso en la evangelización. Me gustaría saber si utilizaron algún auto de Calderón para ese propósito o eran canciones propias hechas por la gente que llegaron a España. Mire, yo no estoy tan… yo no soy estudiosa del teatro de evangelización. Yo creo que tienes aquí una persona mucho más capaz para eso y a Blanca, ¿verdad? Pero los autos de Calderón, bueno, estamos hablando de su montaje en carros en las plazas de Madrid, ¿verdad? Ante consejos, distintos consejos durante ocho días, ¿verdad? Me traes acá a América y me encuentras… yo no estoy capacitada para… esto es otro… harina de otro costal, ¿eh? Sí, pero sí sabemos que Sor Juana tiene tres autos, ¿verdad? Y sabemos que había teatro alegórico y… pero esto es demasiado… estos textos son demasiado conceptuales, ¿verdad? Son demasiado difíciles para iniciar a unos neófitos, digamos. Estos autos están escritos para personas que están empapadísimas, empapadísimas y hasta la coronilla, si quieren, de toda la religión, ¿verdad? Y entonces, aquí a lo que van realmente es a ver el espectáculo. Habrá unos que cuidadosamente seguirán el texto, habrá unos. Pónganse ustedes en el papel de ustedes mismos en un espectáculo callejero con mucho ruido, ¿verdad? ¿Cuánto se escucha y cuánto… una cosa aquí, una cosa allá, ¿verdad? Y se pueden quedar maravillados de que… ¡Wow! ¡Qué bien suena! ¿verdad? Pero seguir todo, todo, todo. Yo tengo mis dudas, pero no sé de cuántos… Sí, Blanca. Muy rápido le respondo. Muy rápido le respondo. Es que este teatro es demasiado complejo para indoctrinación de neófitos, ¿no es cierto? Entonces, quizá en algún colegio jesuítico, quizá, ¿verdad? Pero no con indígenas, no con indígenas, digamos. Sí. 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 Hay menos simetría de personajes, no se da la trinidad, está mucho más terminado la versión final y tenemos los cuatro elementos, ¿no es cierto?, los cuatro elementos y cómo empiezan dramáticamente, tiene que ser drama a propósito, tiene que haber conflicto porque si no, no interesa. Entonces tenemos la lucha entre los cuatro elementos, ¿no es cierto?, cuál es el superior y luego ya va a aparecer la trinidad, cómo representar a la trinidad también, teológicamente es complejo, ¿verdad?, y todo esto tiene que coincidir con la doctrina, no puede haber herejía y por eso es muy complejo representar el mal, el mal tan atractivamente en términos dramáticos, ¿no es cierto?, y entonces tenemos la aparición o la escenificación de las tres personas de la trinidad y cómo va a haber una especie de diálogo entre ellos que la poesía dice que es de toda la eternidad, el tiempo no entra entre ellos, ¿no es cierto?, pero sí entra en términos visuales. Y cómo va a prever, bueno, se da también la lucha de los ángeles, ¿no es cierto?, de Luzbel y sus ministros, la primera referencia es sus ministros y entonces dialoga la trinidad sobre la posible traición o la posible caída del otro príncipe, del otro príncipe de los que va a reinar sobre los cuatro elementos, porque los cuatro elementos, una vez que ya colaboran o se apaciguan entre ellos por medio de la creación, piden curiosamente, y aquí hay una referencia américa, se dice, piden un virrey, es el término que se utiliza, ¿no es cierto?, entonces, que sea príncipe, exactamente, bueno, toda esa creación va hacia, y cómo se asocia con la vida y sueño, se asocia que hasta cierto punto, Dios en la mente lo tiene aprisionado, ¿no es cierto?, lo tiene en prisión y le va a dar libertad, y se ve escénicamente cómo está debajo de la tierra, debajo de uno de estos carros. Yo nunca he visto un auto sacramental, me encantaría, y sí se han montado en las calles de Madrid, sí se han montado, ¿cómo?, ¿sí viste?, ¿en dónde?, ¿te tocó verlo?, ¿te tocó verlo?, el gran teatro, miento, he visto el gran teatro del mundo, pero en un teatro, en un teatro, sí, pero tú lo viste con los carros y… Ah, pues, fíjate, qué bonito, qué bonito, ajá, sí, yo he visto el gran teatro del mundo, y lo he visto en un teatro, ¿verdad?, que es distinto, que esos carros, y sí sé que se han hecho. Entonces, la correlación, ¿pudieron ver ustedes referencias de la asociación con la vida y sueño?, ¿verdad?, bueno, la prisión en la mente de Dios, ¿no es cierto?, primero, y luego, cómo tiene que salir del paraíso. Hay aquí una referencia a la creación en el campo damaseno, dicen, no sé si lo… Y cómo hay un traslado, eso yo no lo tenía muy claro, pero parece que en los padres de la iglesia y que San Agustín menciona eso, porque Calderón se basa mucho en San Agustín, y es también impresionante cómo recoge textos bíblicos, o sea que Calderón, cuando dicen que la Biblia no se podía leer del todo, ¿no es cierto?, Calderón está empapado de la Biblia, para poderlos entretejer estos versos y estas referencias, y una es que, y eso para mí, yo no estaba muy al tanto de eso, de que primero se crea al ser humano, al hombre, en el campo damaseno, ¿verdad?, cerca de Damasco, y que luego se traslada al paraíso, no sabemos dónde, eso sí, no sabemos dónde. Pero la primera prisión es que en la mente de Dios, ¿verdad?, y el temor, no temor, pero el diálogo entre la Santísima Trinidad, es que si lo crea y si va a ser otro traidor, ¿verdad?, entonces el amor, o sea la tercera persona de la Trinidad, dice que no hay peor castigo que el no dar la oportunidad, entonces se le va a dar esa oportunidad y con libre albedrío y entendimiento, dos potencias, no se da la tercera. Y vemos cómo, entonces, en esta segunda versión, entonces sale la sombra, ¿es cierto?, sale la sombra no sola, sino acompañada del príncipe, que es el pecado también. Aquí oscilan los términos, los nombres de los personajes. Príncipe, no el hombre como príncipe, sino el príncipe de las tinieblas, que también es el pecado, funciona así. Y luego la gracia, la gracia que también se llama luz, ¿es cierto?, y salen emblemáticamente, la gracia sale con un hacha, se dice. Un hacha es una antorcha, son como varias velas juntas, son como cuatro o cinco velas juntas. Y vamos a ver cómo la va a pagar la sombra cuando el hombre come de la fruta, de la poma, dicen. Y cuando el hombre empieza, cuando es criado y empieza a predominar sobre los elementos, la sombra quiere intervenir y no puede. Le dice el príncipe, ándale, digamos, ándale, y no puede, porque hay algo en cada elemento que le hace sentir aprensión, ¿verdad? Pero ya cuando se llega al elemento de la tierra, y la aprensión es algo que le recuerda, por ejemplo, de la Virgen María, ¿verdad?, del ave, el viento, el ave, cuál es uno de los elementos que le recuerda de la cruz, y no se puede acercar, y ya con la tierra se esconde, ¿no es cierto?, se disfraza como áspid para ofrecerle una poma, dicen, una fruta, una manzana. Y cuando la prueba, entonces vuelve a caer en prisión, digamos, pierde todo el ser humano, el hombre, y vuelve a caer en prisión, hasta que la segunda persona, ¿verdad?, o sea, sabiduría, también se va a convertir en hombre, y habla en términos teológicos muy acertados, ahí es increíble, y todo este texto puede ser aburrido, a mí lo que más me llama la atención es la espectacularidad, y que tienen que recordar ustedes que eran los mejores actores, los actores son el gran filtro de atractivo entre el dramaturgo, entre un texto muy serio, muy pesado, ¿verdad?, pero cuando un actor y con cierta imaginería visual se mueve, entonces el público está maravillado. Y cuando se trata de una cosa psicológica como la culpa, ¿no es cierto?, porque ¿quién de nosotros no tiene un sentido de culpa?, y con un actor y con un manto negro y todo eso es impactante, es impactante. Y la música también, que fue lo primero que les mencioné, ¿no es cierto?, y cómo están cantando en verso y luego cambian de recitación, de representación, cambian a canto, y hay algunos instrumentos también. Entonces es un gran espectáculo y que se repite por lo menos una octava, se representa, recuerden que hablamos primero de teatro cortesano, teatro comercial, el cortesano no lo hemos visto, pero lo mencionamos, y teatro callejero, que tiene antecedentes antiguos, pero aquí es el gran teatro callejero. La Villa de Madrid derrochaba cantidades de dinero en los trajes, en la escenificación, en las danzas, se tenían que ensayar, tenía que haber maestros de danza, eran unos espectáculos muy caros, muy, bueno, festivos totalmente, y bueno, una grandiosa, grandiosa, grandiosa fiesta. Calderón vivía muy bien de lo que cobraba de estos autos, él escribía dos autos, llegó a escribir ya como la gran autoridad dramatúrgica para estos autos. En cierto momento, cuando está viviendo en Toledo, uno de los eclesiásticos lo critica, porque al fin y al cabo ya él se hace sacerdote a propósito en 1651, y está viviendo en Toledo, tiene que ir a Madrid para los ensayos, gran director Calderón va a hacer las memorias de las apariencias, las memorias de las apariencias son todo lo que él señala de cómo se va a montar un auto, qué es lo que se va a utilizar, y tenemos muchos, muchos documentos de las memorias de apariencia, se llaman. Bueno, en cierto momento, cuando tiene que ir a Madrid, una de las autoridades eclesiásticas en Toledo le critica que por qué, y entonces dice él que, bueno, él no lo hace por su propia voluntad, como Sor Juana, ¿verdad? Es un papelillo, solamente un papelillo escrito. Calderón dice que si se le prohíbe que no se le ordene, y si se le ordena, igual en cierta manera, si se le ordena que no se le prohíba. Entonces, y Calderón llega a ser grande, llega a ser declarado grande, es un título, ¿verdad? Un título que se puede, y ya de viejo se puede sentar incluso ante el rey. Vivía muy bien, digo, vivía, lo que quiero decir es que cobraba, todo esto no lo hacía por amor al arte. También, claro, era muy bueno y muy capaz, pero también ganaba dinero de estos autos, porque recuerden, como les dije, la Villa de Madrid derrochaba cantidades en esta gran fiesta. Era una fiesta que sí tiene un gran sentido político, porque es la defensa del sacramento, se nos ha olvidado decir, ¿verdad? Se llaman autos sacramentales porque la culminación de estas obras es casi con la elevación de, es casi como una misa profana, digamos. Es como lo que, no sé si se lleva a cabo todavía la bendición, que solamente hay la bendición con el Santísimo Sacramento. Pues eso es lo que se daba al final, aunque no se indica aquí, pero al final de todos los autos sacramentales es una elevación de la hostia. De lo que no hemos hablado es del sentido burlesco que se da también dentro del auto. El auto va a tener, ya dijimos, la loa, ¿verdad? La loa, por ejemplo, para esta obra son los cinco sentidos. Va a haber un entremez, no sabemos cuál entremez fue, pero sí sabemos, al final hay una mojiganga. Una mojiganga es burlesca. Burlesca. Vean ustedes la impresionante combinación de lo serio y lo burlesco. ¿No es cierto? Porque el pueblo no se lo iba a tragar, no se iba a tragar todo un espectáculo en serio. Tiene que tener un poquito de humor con el albedrío y tiene que tener también, porque el pueblo se quiere reír. El pueblo no quiere ir a la iglesia, ya bastante va a la iglesia, digamos. No quiere ir a la calle a recibir otro sermón. Aunque si era un sermón, el texto es un sermón teológico, pero suficiente sermón, ¿verdad? Entonces, tiene que haber gran diversión. Todo ese espectáculo, las danzas, los gigantes, la mojiganga, ¿verdad? Al final, la tarasca con los gigantes, ¿verdad? Y la mojiganga se ha identificado porque se sabe cuál fue la compañía que actuó para el otro auto. Entonces, así es como los estudiosos han averiguado que también esa mojiganga, perdón, que esa mojiganga se presentó con la vida y sueño. Y el título es, vamos a ver, tiene que ver con la muerte. Se llama de las visiones de la muerte. La mojiganga es la mojiganga de las visiones de la muerte y el carretero. Y en una fecha ya tan tardía, en el siglo XVII, 1673, ¿verdad? Calderón todavía está haciendo eco a Cervantes y Don Quijote porque se trata, se basa en ese episodio de Don Quijote cuando ve precisamente que una compañía va en tránsito de un pueblo a otro con los actores disfrazados para un auto porque no tienen tiempo de cambiarse, porque es tan rápido el trayecto. Entonces, en esta mojiganga hay un peregrino, ¿verdad? Y recuerden que sabiduría también va a aparecer como peregrino en la obra, en el auto. En la mojiganga hay un peregrino borracho con una bota, con una bota y ve una carreta que se ha atascado y hay unos personajes, el alma, la muerte, el pecado y entonces les empieza a ofrecer y lo que, como termina en la mojiganga, es que el alma devota y ahí se hace el juego de la bota del vino a la devoción, ¿verdad? El alma devota. Y lo que se eleva es el alma devota, ¿verdad? Entonces, vemos el sentido burlesco, ¿verdad? Con asociación a lo que ha sido el tema de la vida y sueño con la elevación final de la hostia. Es casi sacrílego, ¿verdad? Sacrílego en su burla. Pero ahí lo tienen en diversión para el pueblo. Y podemos trazar en la lectura pasajes donde hay asociaciones al sueño, a la prisión, ¿verdad? Que es así como recoge el tema de la vida y sueño asociado, claro, con la obra que hemos analizado. De hecho, cuando sale por primera vez el hombre, el monólogo que dice es muy semejante al de X-Mundo. Entonces, son las mismas referencias, ¿no?, a los elementos y a la libertad, pero con otras palabras. Lo cual es increíble que habiendo hecho un monólogo tan perfecto, ahora retome la misma idea diciéndolo de otra manera, ¿no? Lo cual nos comprueba que la vida y sueño, la comedia, no tiene un sentido religioso, porque ahora le ha dado el sentido religioso, ¿no es cierto? En el auto le ha dado el sentido teórico, digo, teológico. No es la lectura que debemos hacer en la comedia. Entonces, sí es maravilloso como el… Vamos a ver, ¿dónde está aquí? En… Yo tengo marcado aquí, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cuando hay distintas referencias que se pueden asociar con la vida y sueño. Después de que la luz le dice… Vamos a ver, sí, está en los versos 664 y comienza el por qué, porque es del cuestionamiento existencial que decíamos, ¿verdad?, en Segismundo, de cómo no podía comprender por qué él tenía menos libertad si los distintos elementos, ¿verdad?, de la naturaleza. Y aquí también, ¿verdad?, dice el fuego, por ejemplo, si es hermoso iluminar, y entonces dice, ¿por qué? Si es que es ave aquella que ramillete de pluma, una imagen de góngora, ¿verdad? Va con ligereza, suma, etc. Y luego, ¿teniendo más vida yo tengo menos libertad? Aquí también es un clamor por la libertad, pero con un sentido teológico dentro del plan de la creación. Todavía no ha sido creado, está prisionero en la mente de Dios, como concepto en la mente de Dios. Cuando está aquí el hombre, pero sí es un paralelo asombroso. Y también está vestido de pieles en una gruta, o sea, en la parte baja del carro, en el carro de la tierra, en el carro de la tierra, porque hay cuatro elementos, ¿verdad?, aire, fuego, agua. ¿Algún otro comentario o pregunta? Espero que no les haya aburrido el estudio del auto. Una de mis mayores intenciones es, ya les digo, incitarlos a una apreciación de los autos sacramentales por su espectacularidad como teatro, como teatro callejero, con todo su espectáculo, con las danzas, con los gigantes, con la tarasca. Y entonces poder apreciar cómo este texto se visualiza y se monta para una gran diversión y tiene un propósito religioso, ¿verdad? Pero no es para sermonear, y hasta cierto punto sí, ¿verdad? Porque está afirmando, porque la Villa de Madrid hace, está afirmando la monarquía, la creencia, sí, en el Santísimo Sacramento, que era una doctrina asediada por los protestantes, ¿no es cierto?, y las guerras que se están llevando a cabo en este siglo, en 1600, a partir de, bueno, a través de todo el siglo XVII, en contra, en protestantes. Entonces, era una manera de afirmar, y por eso, ya en el siglo XVIII, con los neoclásicos, en la monarquía de Carlos III, van a llegar a prohibirse los autos sacramentales, pero no por ideas políticas, sino por artísticas. Los neoclásicos van a decir que esto es un teatro ridículo, ¿cómo es que pueda la culpa hablar, verdad? ¿Cómo es que estas alegorías, no se aceptaba la alegoría como una posibilidad dramática? Y de hecho, yo por muchos años no quise ni leer los autos sacramentales, influida por Shelley, Percee B. C. Shelley, que dice que no es un concepto válido del teatro. Entonces, ahí, ustedes pueden decidir. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo tengo un comentario, pues, pienso que es muy interesante que los autos sacramentales y la versión de la vida de la gente en la media, observan este aspecto filosófico de que, haciendo este plasmonismo entre lo que es la verdad, o sea, el exterior, dice que, a pesar de que no haya sido la intención, entre lo que es la talería de la barca, abordar esos temas, pienso que ese aspecto, ese problema entre la realidad y la ilusión, tiene tanta relevancia en la actualidad que seguimos discutiendo de la lectura de la vida de sueños como si fuera la primera vez. Porque yo recuerdo que había leído esta hora de la vida de sueños, nunca insistió y no se acaba de onda con todo el aspecto de los dilemas que tenía cada uno de los personajes, pero ya pasando el tiempo y madurándonos un poco en la lectura, me quedo cada vez sorprendido de la madurez que tiene un texto, no solamente como comedia, sino también como un texto que abordó a un problema psicológico en la actualidad. Claro, claro, claro. Por eso nos sigue gustando, ¿verdad? Y por eso la vida de sueños atraviesa los siglos, ¿verdad? Por ese problema filosófico, psicológico, digamos también entre padre, e hijo, ¿verdad? Tiene muchos, muchos elementos, pero ese es uno de los principales también, ¿verdad? Lo que pasa es que no es un tratado filosófico, sino que es una obra de teatro, ¿verdad? Con conflicto dramático. Entonces, y es una idea que todos sufrimos el paso del tiempo y la pérdida, el engaño de las apariencias, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de la vida es sueño, es una idea que está con nosotros muy vigente. Bueno, y la capacidad de hacernos a nosotros mismos. También, también. Es justamente la libertad, ¿no? Sí. ¿Hacemos a nosotros mismos o está prescrita a nosotros mismos? Y más allá de lo que los padres, más allá de lo que los padres, o sea, las autoridades, no es cierto, nos impongan. Bueno, pues, son siete y diez, ¿no? Sí. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Yo les agradezco la oportunidad. Espero que hayan quedado con un sabor positivo de Calderón, que hayan quedado con una impresión de su multifacetismo. Es un dramaturgo, como les dije, es un dramaturgo autocontradictorio, ¿no es cierto? Ambiguo. Nunca podemos precisar cuál es la idea a la que se adhiere absolutamente. Es un gran, gran dramaturgo de primera categoría en Europa, ya sea como cómico, como trágico. Realmente, una de las primeras, y yo doy gracias a haberme dedicado a él por muchos años, porque para mí ha sido inagotable, inagotable. Y luego me ha abierto puertas para grandes amistades a través del mundo. Bueno. Gracias. Y cualquier pregunta que llegaran a tener, te dije que te iba a mandar algo, ¿verdad? Pues el correo electrónico, le puedes dar mi correo electrónico para cualquier pregunta. Sería un placer. Muchísimas gracias. Tenemos sus constancias y nos dan unos minutos para... Ah, sí, 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 sí. Bueno, es mejor esta. Muy bien, muy bien. Gracias. 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 Gracias.